Uno vive más cuando deja de intentar vivir más. Comprender es mejorar, ver con otros ojos la muerte y cómo esta misma nos condiciona nuestra vida. Es muy importante ser consciente de que este viaje tiene un fin. Es un viaje en el que vivimos muchas experiencias. Algunas experiencias nos traen dolor, sufrimiento, otras nos traen alegría, vitalidad, satisfacción. Y eso es la vida, ¿no? Y hay que aprender a saborearla porque este camino se acaba. Eso está claro. El camino se acaba, sea claro. Llega un momento que esta experiencia se acaba. Por lo tanto, vamos a disfrutar de ella todo lo que podamos y vamos a dejar de perder el tiempo en tonterías, en discusiones a veces estériles, en neuras, películas, a veces, que nos contamos para no ser felices, realmente. Porque nos da miedo, ¿eh? La muerte da miedo, pero el miedo a la felicidad yo creo que es aún más universal que el miedo a la muerte. Hoy vamos a hablar de la conciencia de mortalidad, de cómo tener esa conciencia nos ayuda a tener una vida más plena. Y lo vamos a hacer con el doctor Joan Carlos Trayero, que, como bien sabéis, es alguien que ha acompañado a mucha gente precisamente a bien morir. Ha ayudado a mucha gente precisamente a hacerse consciente de eso, de que la vida se acaba, por lo tanto, aprovechémosla. Y es todo un especialista en lo que se llama acompañamiento espiritual, que es el tema del cual yo quiero hablar, porque es un tema importantísimo. Porque a todos nos ha tocado de cerca acompañar a algún familiar, a algún amigo, en sus últimos días de vida. Y no podemos perder la oportunidad de estar con esa persona. A veces por vergüenza, ¿eh? Nos pasa que no sabemos qué decir, no sabemos cómo acompañarle. Claro, alguien que está a punto de morir. ¿Qué le dices? ¿Cómo lo acompañas? No nos han formado para eso. No nos han explicado cómo hacerlo. Y por eso es tan importante tomar conciencia de ella. Doctor Trayero, bienvenido a Les Comunica. Muchas gracias. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo se acompaña a un amigo al que le queda poco tiempo de vida? Que sabes que le queda poco tiempo de vida. ¿Cómo se acompaña a esa persona? Estaría bien definir lo que es acompañar primero, me parece. Sí. Para entender entonces cómo se acompaña, ¿no? Yo entiendo acompañar como ir junto a alguien haciendo su camino. Y eso implica que estoy dispuesto a estar a su lado mientras hace su camino. Acompañar a alguien que está en sus últimos días o semanas de vida es estar a su lado en esa etapa de la vida tan trascendental. Y acompañar significa que yo no pretendo que vaya por otro camino ni pretendo que vaya por el que a mí me gustaría sino que yo le voy a acompañar por el suyo. Y en ese camino voy a estar dispuesto al acompañarle a escucharle acompañarle en el silencio a sentir su dolor a sentir su dolor a sentir su preocupación y a aportar mi presencia. Eso es acompañar. Lo explico porque tú decías hace un momento, ¿no? No sabemos qué decir. Uno de los problemas de nuestra civilización occidental es que queremos soluciones para todo, ¿no? Y una de las soluciones es decir lo que ahora conviene decir y no hay nada que convenga decir. Lo que hay que hacer es estar. es decir ser menos menos de esa idea de hacer de solucionar de resolver de conseguir consolar de conseguir algo y ser capaces de estar sin pretender hacer cosa que nos cuesta enormemente. Eso es acompañar. Eso es acompañar. Estar presente. No es necesario decir nada bonito tampoco. Esa. Yo recuerdo cuando falleció mi padre que estoy al hospital que no te entrevisté con el doctor que fue cuando yo me hice consciente realmente de que esto se acaba realmente consciente yo quería que mis amigos estuvieran allí pero yo quería su presencia solo un abrazo pero tampoco no quería que me dijeran nada porque para mí lo importante es la presencia que estén allí, ¿no? Esa presencia. Doctor, ¿hay que tener miedo a la muerte? Bueno, tener miedo siempre vamos a tener. La cuestión es qué cantidad de miedo tenemos y cómo ese miedo nos condiciona, ¿no? Es decir, aquellas cosas a las que tenemos miedo como por ejemplo al hecho de morir pueden hacer que actuemos de determinada manera o pueden condicionarnos, bloquearnos, encorsetarnos y ahogarnos en vida. De lo que se trata es de que si yo tengo un miedo controlado, trabajado, pensado, reflexionado, ese miedo no me va a bloquear. Si es un miedo que se apodera de mí entonces condiciona completamente mi vida. El miedo yo diría exacerbado que tenemos no solo a morir sino a todo lo que rodea la muerte en nuestra sociedad nos bloquea a priori y nos hace cometer muchas tonterías. cuando ese miedo de alguna manera se mastica se piensa te enfrentas a él es cuando no diré que desaparezca porque no desaparece pero si se puede reducir y poner en su sitio entonces no nos condiciona tanto la manera de vivir. No me creo mucho a los que dicen que no les da nada de miedo puede que sí hay personas que por experiencias que han tenido por madurez espiritual porque han tenido alguna experiencia de estas especiales en las que han estado muy cerca de morir pues han reducido su miedo a morir casi a la nada pero para el resto lo normal es tenerle mucho respeto y tener un cierto miedo es lógico que nos dé miedo aquello que desconocemos y es lógico que nos dé miedo pues bueno ese final de la vida que conocemos de la que podemos tocar de lo que viene después ya es solo aquello en lo que podemos creer ahora por tanto sí que vamos a tener miedo pero la cuestión es cuánto miedo estamos dispuestos a tener y qué le vamos a permitir a ese miedo qué le vamos a permitir a ese miedo pero claro el miedo que es el que está en la parte reptil ¿no? del cerebro al fin y al cabo ese miedo ¿cómo se puede controlar o bajar? ¿cómo se puede gestionar ese miedo cuando es algo atávico ¿no? que está ahí sí pues sometiéndolo a la racionalización es decir el miedo es algo irracional es algo emocional es algo que surge yo no puedo evitar que me aparezca el miedo pero lo que sí puedo hacer luego es bueno ¿ahora qué hago con esto? entonces cuando someto ese miedo a una reflexión a una maduración a una preparación a un hablar del tema que me da miedo como es el de la muerte del que casi nadie habla entonces el miedo por sí solo baja porque el miedo es mucho mucha imaginación también mucho lo que nosotros ponemos ahí la salsa que nuestra mente pone y eso nos nos genera mucho más miedo cuando yo me enfrento a algo cuando yo soy capaz de hablar de lo que me da miedo el miedo empieza a bajar entonces eso significa someterlo a una cierta pues esto es racionalización bueno a ver analizar mis propios miedos pero eso también exige una decisión y meternos en un terreno que no apetece por eso en general a la gente no le gusta hablar ni de la muerte ni de los que se mueren ni de nada que se le parezca ¿por qué? porque es un terreno que como les da miedo pues prefieren no hablar de ello pero entonces el miedo no se soluciona ni se ni se modera ni se modula ni se regula ni nada por el estilo hay algo doctor que es sintomático y lo explico a corte de curiosidad en youtube por ejemplo cuando en un título pones la palabra muerte o el vídeo se desmonetiza o se monetiza menos o no tiene tanta visibilidad o sea fijaos como funcionan ya es decir ya penalizan cuando tú quieres hablar de la muerte el propio youtube te penaliza bueno y otras redes también hay un tabú un miedo a hablar de la muerte pero supongo que no es un tema fácil no es un tema fácil de hablar claro ¿cómo vas a hablar de algo? claro la gente quiere quiere alegría quiere vitalidad y que le cuenten qué pueden hacer y cómo pueden disfrutar de la vida de los placeres pero lo que no se explica o no se debe entender doctor es que si fuéramos conscientes de la mortalidad realmente viviríamos la vida con mucha más alegría con mucha más vitalidad y más plenitud es decir es muy bueno hablar de la muerte para vivir es decir si quieres sentirte vivo date cuenta de que te vas a morir claro es que nos morimos o nos moriremos porque estamos vivos si no estuviéramos vivos no nos moriríamos pero como no sabemos el tiempo que va a ser pues es es este contraste es una paradoja que a la gente le cuesta creerla pero es así es decir en la medida en que yo soy más consciente de que en mi tiempo se acabará un día y de que no sé cuándo va a ser y de que no sé cuándo va a ser entonces vivo mi vida con mucha mayor intensidad con mucha mayor intensidad y sin estar tan pendiente de protegerme de todo aquello que me da tanto miedo y que en el fondo todo está relacionado con el tema de la muerte esta es como digo una gran paradoja pero es real es que es así las personas que tienen este tema más integrado pues acostumbran a vivir con más con más intensidad todo aquello que sabemos que podemos perder lo disfrutamos más cuando yo pienso que lo que esta copa que me estoy tomando hoy me la voy a poder tomar todos los días indefinidamente no me va a saber igual que si sé que hoy me la tomo y mañana igual no puedo no es lo mismo y esto ocurre igual por ejemplo pues con las personas a las que queremos es decir estar con las personas a las que quieres pensando que bueno que algún día la puedes perder o puedes no estar tú te hace vivir más intensamente todos esos momentos que si piensas que si esos momentos van a ser inacabables que es como vivimos como viven muchas personas con la mentalidad de que van a vivir eternamente porque pensar que no te vas a morir nunca o de que ese momento no va a llegar nunca es como pensar que vas a vivir eternamente y de momento no se ha quedado nadie Doctor usted con nosotros va a hacer un curso precisamente titulado de esta manera de la conciencia de mortalidad una vida más plena un seminario online y presencial se podrá seguir presencialmente aquí en el centro de Alex Comunica TV que está 5 minutos caminando de Sagrada Familia también los podré seguir online en directo el 5 de febrero es decir la semana que viene el sábado de 3 de la tarde a 9 de la noche y este seminario Doctor Trayero ¿cuál será el principal beneficio principal objetivo de este seminario? Yo creo que puede servir para tomar conciencia para que las personas que lo hagan tomen conciencia de dónde están respecto a este tema y puedan iniciar o continuar el proceso que ya tengan en marcha de reflexión acerca de cómo está su nivel de negación o aceptación de su mortalidad y al mismo tiempo lo que haremos es relacionar eso con intentar visualizar cómo eso nos condiciona en nuestro día a día y cómo eso tiene una relación directísima con la manera en que cuidamos de nuestra salud cuidamos nosotros o pretendemos que nos cuiden porque vamos a afrontar a cuidar de nuestra salud de una manera muy distinta si tenemos asumida la mortalidad que si no la tenemos asumida y luego también en la parte final del seminario también enlazaremos con el tema de la espiritualidad que también está ahí metida es decir espiritualidad es trascendencia espiritualidad es profundidad espiritualidad tiene que ver con el sentido de vida y espiritualidad tiene que ver con nuestra salud aunque a algunos les parezca que no tiene nada que ver de todos haremos un rápido vistazo y yo pienso que puede servir para que quien haga el curso o el taller pueda tener unas bases sobre las que empezar a pensar o seguir pensando y sobre todo tomar conciencia de donde está el objetivo es estimular la reflexión no es impartir conocimiento ni sentar cátedra de nada cada uno ha de llegar a sus propias conclusiones pero para esto tiene que iniciar el proceso de reflexión y hay ideas apuntes que pueden ayudar a tener otra visión acerca del tema yo creo que ese puede ser el principal beneficio ha dicho algo muy interesante doctor que es la espiritualidad y la salud ¿qué relación hay entre espiritualidad y salud? yo creo que es una relación directísima lo que pasa que esto es un poco transgresor yo creo que cada vez lo será menos pero claro tradicionalmente pues bueno la espiritualidad pertenecía se relacionaba con creencias con religión etcétera y la salud era cuestión de los médicos y el sistema sanitario y por tanto eran como caminos paralelos que no tenían que tocarse nunca pero esto no es así es decir nuestra salud que es una cosa que también comentaremos en el seminario no es para nada solo un tema físico pero para nada inciden muchas otras muchas otras elementos ¿por qué? porque nosotros como personas estamos constituidos por varias dimensiones y la espiritual es la más profunda es la es la es la auténtica raíz que tenemos entonces tiene mucho que ver cómo estamos a nivel espiritual a nivel profundo con el con nuestra percepción de salud y hay una relación muy directa y desde luego si entramos en situaciones de enfermedad amenazante o de enfermedad que puede acabar con la vida de una persona todavía cobra mucha mayor importancia porque claro por un resfriado seguramente no te preguntarás por el sentido de tu vida pero si tienes una enfermedad que piensas que igual puede acabar con tu vida pues sí que te lo vas a replantear otra vez es posible también doctor que enfermemos porque hemos perdido el sentido de la vida o no le dimos un sentido yo creo que sí o sea yo estoy convencido yo creo que somos una sociedad bastante enferma sin coronavirus no lo necesitamos para estar porque el hecho de perder en muchos casos el sentido el norte el a donde vamos hace que enfermemos más enfermemos más o sea esto yo vamos estoy convencido de esto esto no quiere decir que toda persona que tiene una enfermedad orgánica palpable es que tiene otro tipo de problema ni muchísimo menos pero lo que está claro es que es que eso sobre todo nos hace sentir mal nos hace sentir mal y se traduce a través del cuerpo a través del cuerpo o a través de los síntomas emocionales y muchas veces el cuerpo lo que está traduciendo ese malestar corporal o esos problemas que se manifiestan en el cuerpo de una manera digamos palpable no hacen más que traducir un problema de falta de sentido un problema mucho más profundo que lógicamente no se soluciona con una medicación porque para el sentido de la vida no hay medicación entonces si no hay medicación ¿cómo se encuentra ese sentido? eso lo descubriremos en el curso que haremos con usted aquí el 5 de febrero el sentido de nuestra vida o al menos lo empezaremos a intuir sería muy presuntuoso decir que alguien pueda encontrar el sentido de su vida en un seminario como este pero como comentábamos en la entrevista anterior el sentido de la vida siguiendo la línea la idea de Víctor Frankel es algo que cada uno tiene que descubrir en su momento y el sentido de la vida no es el mismo dependiendo de la etapa de tu vida el problema es que como vivimos tan deprisa no nos paramos a pensar realmente ¿qué es lo que da sentido a mi vida ahora? o por ejemplo una persona que de repente le diagnostican una enfermedad y su situación cambia pues ¿qué sentido le puedo dar a lo que me está sucediendo ahora o a lo que me va a suceder en los próximos meses? eso es algo que tiene que ir descubriendo cada uno hay personas que lo pueden tener muy claro y otras no tanto y otras es que no lo han planteado nunca y eso es lo que sí que hay que hacer es planteárselo y eso requiere una reflexión con calma en condiciones porque te tienes que encontrar contigo mismo nadie te puede proporcionar a ti el sentido de vida tú has de encontrar el tuyo en tu momento y eso ¿cómo se hace doctor? porque mucha gente ahora en el chat me lo está preguntando ¿cómo se encuentra el sentido de la vida? porque ahí me falta un sentido en lo que hago un sentido en mi existencia de hecho no sé para qué me levanto todas las mañanas bueno ahí está es decir el sentido de tu vida está muy pegadito a lo que realmente te importa ahora el problema es si realmente sabes lo que te importa porque a veces el orden de prioridades en nuestra vida nos viene muy marcado desde fuera o desde las obligaciones que nos montamos entonces nos pensamos que es muy importante aquello que en realidad si de repente nos dijeran mira chico te queda un mes de vida ¿seguirías con el mismo orden de prioridades? ¿o automáticamente dejarías cosas y te pondrías a hacer otras? bueno pues ahí es ahí es donde está lo realmente importante para ti es decir el sentido tiene que ver con qué es lo realmente importante pero a mí pero importante de verdad no lo que me parece no lo que me divierte no lo que me distrae no lo que es verdadero importante aquello último a lo que querría renunciar o aquello que querría hacer o donde querría estar o con quien querría estar si me quedara poco tiempo de vida el problema es que a veces necesitamos que nos venga un susto para alinearnos con nuestras auténticas prioridades o para preguntarnos de verdad o darnos cuenta qué es lo que es realmente importante yo creo que hay mucha confusión respecto a esto entonces claro el sentido no se encuentra pero el sentido está ahí lo que pasa que está oculto estamos tan aturdidos de ruido y de distracciones y de multiactividades que nos cuesta pensar qué es lo que de verdad es importante para mí pero eso como he dicho lo hemos de responder nosotros entrando dentro y una manera como he dicho de acercarse es bueno qué es lo que sería realmente importante si te quedara muy poco tiempo de vida por eso por eso si me permite es decir si fuéramos conscientes de que esto cualquier día se puede acabar viviríamos en consonancia con lo que realmente es importante ahora no dentro de 10 años o 20 o cuando cumpla 80 ya lo haré no, no ahora porque tú no sabes lo que vas a vivir y la gente que es más consciente de que es mortal suele tener la vida más alineada con lo que de verdad le importa es lo que me parece a mí más silencio menos distracciones más escucharse a uno mismo y más momentos precisamente para esa esa reflexión para encontrarse con lo mismo y por eso precisamente hemos preparado junto con el doctor Trayero este seminario seminario online y presencial que haremos el 5 de febrero aquí en el centro de Alex Comunica TV porque sabemos yo ya sé que terapias hay muchas técnicas hay muchas y todas están muy bien pero hay algo que es la base de todo que es encontrar un sentido a la vida y yo creo sinceramente que ser consciente de la muerte de que esto se acaba te da precisamente ese sentido permite que descubras ese sentido y cuando uno da sentido a su vida sabe aquello que le da sentido pues hombre la vida se vive de otra manera empiezas a relativizar las cosas a hacer menos dramas porque la vida no es una tragedia obviamente hay momentos para el dolor para el sufrimiento pero todo siempre encierra un aprendizaje todo es una experiencia eso es lo que el doctor también nos va a transmitir el 5 de febrero aquí de manera presencial en el centro de Alex Comunica a 5 minutos caminando de la Sagrada Familia o también online lo podéis ver desde cualquier parte del mundo el curso queda grabado lo podéis ver en diferido después lo digo por aquellos que quizá por la diferencia horaria no lo podéis seguir no pasa nada lo podéis ver en diferido después cuantas veces queráis será de 3 de la tarde a 9 de la noche hora de España y podéis reservar vuestra plaza en eventos.alexcomunicatv.com ya veréis que está destacado y en portado lo veréis enseguida eventos.alexcomunicatv.com o también el enlace que acabo de compartir en los diferentes chats que hay abiertos y que está como comentario fijado en el chat del canal principal Dares Comunicatv en Youtube Doctor Trayero un placer la verdad hablar con usted y sabe por qué es un placer porque aporta mucha paz mucha calma y yo creo que es algo que hoy por hoy necesitamos más que nunca así que muchas gracias doctor gracias Alex encantado gracias gracias Gracias.